Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Laura Cristina Gómez Salinas, con quien estaré conversando sobre medusas y eso, ¿con qué se come? Bienvenidos. Hola, Lau. Hola, Giu. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, también. Muchas gracias. Qué bueno, Lau. Qué bienvenida a este tu espacio. Muchas gracias, Giu. Bueno, pues para dar inicio a esta interesante charla, te iré presentando. Eres teóloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en ciencias por el posgrado en ciencias del mar y hipnología de la UNAM. Actualmente eres estudiante de la especialidad en producción animal de organismos acuáticos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotérnia. Y eres técnico especialista por API en el INA-Pesca. Así es. Sí, así es. Bueno, Laura, pues vamos a comenzar para que nos cuentes sobre las medusas. Pero antes queremos saber un poco sobre ti, sobre cómo fue tu historia, de por qué decidiste estudiar biología. O sea, ¿tú desde pequeña ya soñabas con ser científica e investigadora? ¿O cómo fue que nació esa pasión? Sí, cuéntanos. Fíjate que no. Al principio yo quería ser periodista. Al principio yo quería ser periodista. Desde la SECU me acuerdo que lo primero por lo que entré a la UNAM justo fue porque quería estudiar periodismo, ¿no? Sin embargo, hay que admitir que a mitad de la prepa, a mitad de la prepa tuve un profesor que me encantó, me encantó. Influyó mucho en nosotros porque no fui la única que decidió estudiar biología por este profesor. nos impactaba, nos contaba acerca de este mundo fascinante, ¿no? Que es la biología. Y la verdad es que nos maravilló. Y ves que, bueno, para entrar a la universidad tienes que, bueno, ya tu último año de prepa, te eligen, ¿no? Te ponen a elegir qué quieres estudiar. Bueno, pues al final elegí biología en lugar de ciencias de la comunicación. Y cuando elegí mi pase automático, elegí biología. La verdad es que estaba con unos amigos decidiendo qué iba a estudiar. Y al final, a pesar, lo digo en serio, ¿no? A pesar de que en algún momento el periodismo me llamó mucho la atención, decidí tomar mi rumbo por la biología. Y no me arrepiento de tomar esa decisión en ningún momento, ¿eh? La verdad es que he estado enamorada de la biología desde entonces. Pues esa pasión de ese profesor, ¿no? Fue lo que por sí que los contagió, ¿no? Y por eso, pues, tomaste esa decisión, digamos, cada último momento, ¿no? Porque antes usted quería ir por un camino un poco diferente. Así es, sí. De hecho, sí, fue como esa pasión que él mismo transmitía, ¿no? Y me maravilló. No me arrepiento de tomar esa decisión. Sí, jamás. Oye, y bueno, justamente, pues, como bien lo dije, tú estudiaste ahí en la FAQ. ¿Y cómo fue esa aventura en la FAQ? ¿Cuál ha sido, cuál es para ti tu mejor recuerdo que te quedó de esa época? Sí, creo que al principio, no sé si todos, ¿no? Pero al menos al principio a mí me costó bastante trabajo la carrera, ¿no? Venía justo del CCH. Y recuerdo que en algún momento me costó mucho trabajo poder iniciar la carrera, ¿no? Recuerdo también que hubo momentos de desesperación, de pensar, híjole, es que yo iba a escoger periodismo, ¿no? Creo que me equivoqué. Sí, ¿no? Claro, creo que en algún momento sí pensé que no era lo mío. Y sobre todo porque creo que hay mucha gente que tiene ese don natural. Sin embargo, nunca lo dejé, ¿no? O sea, creo que si tú crees en algo firmemente, si tú quieres hacer algo firmemente, a pesar de las circunstancias o de lo que desconozcas, el objetivo era muy claro, ¿no? Yo recuerdo que mi objetivo era muy claro. Yo sabía que me quería titular, yo sabía que quería estudiar biología. Y mi objetivo siempre fue claro. Por lo que entonces decidí, pues, justo seguir, seguir en el camino y no dejarlo, ¿no? Muchas veces mi papá me dijo como, no, ya salte de ahí, ¿no? No lo dejé y no pensaba, no pensé en ningún momento como sí dejarlo, ¿no? Creo que dije, bueno, tengo que poder y voy a poder. Pues mira, sí pude. Y al final, sí. Lo más bonito que recuerdo fue justo nuestra primera práctica de ecología marina. Ecología de las comunidades. Con algunos amigos, justo. Y recuerdo que en cuanto los conocí, en cuanto nos conocimos, nos hicimos súper amigos. Y recuerdo también lo más bonito justo en esa carrera fue dos eventos, ¿no? La primera vez fue ir a una isla Veracruz, donde solo podíamos entrar con permiso. Nos llevaron los marinos. ¿Aquilicios, Isla Verde? ¿Sabes qué? Que ahorita se me acaba de ir el nombre. Isla. Bueno, una isla. Una isla. Híjole, se me hizo maravilloso y fue ahí cuando decidí, yo voy a estudiar biología marina. Así, me enamoré. Voy a estudiar biología marina. Y luego cuando entré a ecología de comunidades marinas, ahí fue cuando me decidí por completo. Y fue cuando no dejé, no aparté el rumbo, ¿no? Te digo, di mi objetivo y aquí me voy a dedicar y aquí me voy a meter. Sí, así es. Creo que fue en esas dos prácticas de campo. Fueron maravillosas. Ay, mira, qué bonito que a pesar de como nos cuentan, ¿no? De que hubo momentos no tan buenos y que cosas, ¿no? De que tú te desesperabas y que a veces decías, ya no voy a poder más o no era lo mío, pero lo lograste. Y como dices, pues al final te planteaste ese objetivo y mira, ahorita ya estás en una especialidad y todo y ya con posgrado. Muchas gracias. Oye, Lau, y bueno, dijiste que pues en esas prácticas, ¿no? De que te atrapó el mar y dijiste, pues yo me voy por lo marino. Y fue en ese instante también cuando decidiste pues trabajar con medulas o qué fue lo que trabajaste de, pues de tesis en tu licenciatura. Sí, 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 fue en ese momento. La verdad es que fue una persona también que influyó mucho en mí. Estaba tomando yo justo esa práctica de ecología de las comunidades de marinas y se nos acercó alguien a dar una plática acerca de medusas. Entonces, te digo, fuimos a la práctica. Recuerdo ver algunos tenóforos, algunos nidarios. Y fue este chico, Alejandro Puente, que ahorita está en Argentina estudiando igual un doctorado, quien nos acercó primero a las medusas. Hizo un curso también en el Instituto de Ciencias del Mar. Y fíjate que yo estaba estudiando mi tesis, estaba haciendo mi tesis en pesquerías con una doctora en la pesca, ¿no? Yo sabía que quería estudiar con pesquerías. Yo lo sabía. Me encanta la pesquería, ¿no? Y, pero, híjole, jamás pensé en ese momento, yo jamás pensé que había pesquería en medusas. Cuando este chico se nos presenta en ecología de las comunidades, en la licenciatura, nos menciona que va a hacer este curso y en el curso llega una doctora, la doctora Juana López, que justo trabaja con ecología y con pesquería en medusas. Entonces, híjole, a mí el corazón en ese momento se me hizo, se quitó y dije, híjole, tengo que ir a preguntarle. Le pregunté si es cierto que las medusas se comían, si es cierto que las medusas se pescaban. Afortunadamente la doctora me explicó que sí. Afortunadamente también me invitó, ¿no?, a formar parte de su grupo de trabajo. Si te quieres venir a estudiar adelante. Y, sí, maravilloso. Híjole, yo tuve que dejar, con mucha pena lo digo, pero yo tuve que dejar mi tesis en pesquerías con peces. Y era lo que realmente me apasionó en ese momento, ¿no? Pesquería en medusas es que yo no me lo imaginaba. Era todo el combo ahí, ¿no? Sí, es como el combo. Así es. Entonces, cuando terminé mis materias, le mandé un mensaje por correo electrónico y le dije, por favor, ya terminé mis materias en, claro, ella me había dicho, ¿no? Tienes que venirte acá a una temporada. Y yo, claro, que tenía que terminar, pues todo aquí, ¿no? Afortunadamente terminé todas mis materias y le pregunté a la doctora cómo hay de mi chance de ir a trabajar con usted. Y, sí, me dio, me dio chance y le pedí, le pedí, le pedí que fuera mi trabajo con pesquería en medusas. Y, sí, fue como ganarse el combo porque, porque yo sabía, yo lo sé, a mí me gusta, me encanta trabajar con pescadores, me encanta trabajar con las pesquerías. Y luego saber que existe una pesquería con medusas fue maravilloso para mí. Y fue como llegué, ¿no? Creo que fue una consecuencia de varias cosas de buena suerte, como una brecha de buena suerte. Y también, bueno, del trabajo que le gustó, gracias a toda la doctora, ¿no? Es que le gustó mi trabajo y me dijo, vente para acá. Y me fui con ella a Sonora. O sea, imagínate, tuve que hablar con mis papás, tuve que hablar con mi asesora en ese momento, la doctora Pati Fuentes. Le dije, me tengo que ir. Fue bastante, pues, complicado, ¿no? Avisar que me tenía que retirar. Creo que hay momentos que dan mucha pena. Y para mí fue uno difícil, pero tenía que ir por algo que me gustaba y que me agradaba, ¿no? Y entonces decidí seguir a la doctora justo en Guaymas, en Sonora, para ver lo de pesquería en medusas. Así es. Pues sí, o sea, como dices, hay decisiones que son un poco a lo mejor difíciles o penosas, pero pues tienen que tomar, ¿no? Porque cómo te ibas a quedar haciendo algo que no te apasionaba realmente, ¿no? Y lo tuyo, pues, eran las medusas y qué mejor que hacer pesquerías y qué mejor que se hace en México. Y pues, como decimos, ahí era el combo perfecto. Te estaban dando la oportunidad y pues tenés que aprovecharla. Así es, sobre todo eso que dices, ¿no? Que se hace en México. Porque en ese momento, pues, cuando le digo a Alejandro, oye, ¿y quién trabaja con medusas en México, no? Y recuerdo que Alejandro me pasó una lista de 10 personas y nadie trabajaba como con anatomía o con sistemática, ¿no? Eran con todas las personas que trabajaban con medusas y era toxicología o otro tipo de cosas moleculares que realmente no me gustan. Y cuando veo a esta doctora, híjole, me enfoqué. Me enfoqué. Claro. Oye, sí, y es que además, como dices, implicaba, ¿no? Hacer así un cambio en tu vida porque tenías que mudar. Y, pues, era, pues, enfrentar un nuevo reto, ¿no? Pero, porque justamente lo que hice, son muy pocas personas las que se dedican a estudiar medusas aquí en México. Se están formando nuevas, como, pues, tu corazón. Pero sí, o sea, me ha tocado con otros invitados que recuerdo mucho que cuando les pregunto, digo, oye, ¿y si no fuera con este grupo que estás trabajando con cuál sería? Y muchos me dicen, medusas, medusas. Hay muchos que quieren medusas, pero es que me dijeron que aquí en la ciudad no había nadie, ¿no? O me tocaba ir a buscar en donde estudiaba, ¿no? O hubo incluso un chico que me dijo, no, es que a mi plano me dijeron que, pues, no se iba a poder con medusas, así que tuve que escoger a otro grupo. Pero mira. Y es lamentable. Es esa oportunidad. Sí. No, y es lamentable porque es verdad, ¿no? Ahora que entré a la especialidad, también fue como, bueno, ¿y con qué otra cosa te gustaría trabajar? Porque no hay medusas aquí. Y fue como, oh. No, no pasa nada. Digo, al final de cuentas, uno busca su propio camino, ¿no? Pero sí no, creo que tuve la oportunidad de conocer a alguien que sí estaba trabajando con medusas y que también se aventó como toda esta aventura de poder trabajar también con medusas, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿de qué era el otro proyecto, justamente? Ah, mira, hice mi tesis de licenciatura, hice mi tesis también de la maestría, las dos, las cepas medusas. La primera vez fue, hice temporada, hice la descripción de la temporada en la que se reproducían las medusas. Hice un poquito de dinámica poblacional, pero en mi tesis de maestría, híjole, estuvo súper padre porque en ese momento hubo un evento niño. Y fue uno de los eventos niños más grandes, ¿no? Que se hayan podido identificar. Entonces, fue 2015, 2016, 2014, 2015, 2016. Y entonces iba entrando un evento niño grandísimo. Bueno, pues a lo que me dediqué fue que nos aventamos la aventura de poder observar éfiras, la cantidad de éfiras, la estacionalidad de las medusas, dinámica poblacional, crecimiento. Vimos la tasa de crecimiento de las medusas, también vimos el patrón estacional de la sexualidad de las medusas. Un poquito con ayuda de otras personas, porque déjame decirte que fue una tesis que estuvo entre ciencias del mar. O sea, yo estudié en ciencias del mar, pero me fui al CITNOR a desarrollarla, ¿no? Entonces, también hicimos el desarrollo con Adal. Bueno, lo hizo otra persona y gracias a eso, pues yo también pude ver la temporada estacional. Y vimos también la explotación, ¿no? La tasa de explotación que se estaba dando en ese momento. Porque déjame decirte que la pesquería de medusas es algo que ya existe en México. Y en ese momento, en Guaymas, estaba en auge, ¿no? Estaban sacando mucha medusa de Guaymas. Entonces, estábamos viendo la explotación, ¿no? La tasa de explotación en ese momento que se podía sacar de la medusa. Y también vimos algo bien padre, bien maravilloso, que fueron el desarrollo de las éfiras, ¿no? Qué tanto se modificaron, ¿no? Qué tanto cambiaban. Y nos dimos cuenta que durante el evento del niño hubo una mayor liberación de éfiras. Encontramos muchísimos más éfiras que en años niña. Entonces, a pesar de que se supone que no hay una influencia del niño en el alto, bueno, en el Golfo de California, sí nos dimos cuenta que, sí nos dimos cuenta que había una diferencia de la liberación de éfiras en un año que no es niño y en un año que es niña, ¿no? Y, bueno, la verdad es que te digo, vimos todas estas partes y yo me quedé enamorada. Me quedé enamorada. Afortunadamente, después me contrataron para trabajar otro poquito con medusas y estaba yo fascinada, sí, fascinada, sí, fascinada. Sí. Oye, ¿y cuál era la especie de medusa que pescan? Ah, ok. La medusa que se pesca aquí en México es la medusa Estomolophus meleagris, ¿no? Pero hoy en día se tiene como problemas con el epiteto porque no sabemos si es una especie como tal o una variación. Hace algunos años, hace dos aproximadamente, salió un artículo en donde sí ya catalogan a la especie Estomolophus meleagris. Entonces, catalogan que hay dos especies aquí en el Pacífico, hasta tres incluso. Pero en el Alto Golfo, bueno, en el Golfo, que es donde se pesca aquí en México, se considera que son de dos a tres diferentes tipos de especies, ¿no? Una que está en el Alto Golfo de California, que es una que tiene una coloración como cremita o amarilla. Y otra que está más hacia el lado donde yo la estuve estudiando, bueno, donde junto con el equipo de trabajo del CITNOR y de la doctora Juana López, estuvimos investigando que es la coloración azul, ¿no? Hay otra especie, bueno, no, perdón, hay otra que se considera que pueda ser una probable especie justo en Bahía de Quino, que es de otra coloración, que es blanca. Pero todavía no se ha logrado discernir, todavía no se ha logrado identificar, ¿no? Sí, 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 no se ha logrado identificar si sí son diferentes especies o si son variedades. Te digo, ya hay un artículo que sí las menciona como especies diferentes, pero todavía no se ha catalogado como una especie, como tal, diferente. Sí, es la estomolofos, que es la bola de cañón, que es esa especie que, bueno, te digo, en el Golfo de California se está pescando, pero pues también hay en otras partes de la República, me parece que también ya están haciendo la pesquería. Oye, y además es que la explotan mucho, ¿no? Porque al menos la foto que me compartiste para el flyer, o sea, ahí donde están los pescadores, o sea, la lancha está llena de mezuzas, o sea, azulitas y todo ese guapo. Sí, está llenísima. Bueno, para cuando yo fui, que fue, bueno, de esta variedad azul, había muchísimas, se estaba explotando bastante. Todavía se explota bastante en el Alto Golfo la variedad amarilla. Sí, hay una gran oferta por parte de varios países asiáticos. ¿Exporta? Sí, se exporta. Aquí no se consume todavía, lamentablemente. Existen varias campañas que se han realizado por parte del CIPNOR y del INAPESCA, justo del CIP de Guaymas, para que la gente la comience a consumir, porque además es un recurso, es una especie que se puede seguir, que se puede comer, ¿no? Y que ya la FAO incluso ha recomendado que se consuma, ¿no? Entonces, bueno, en México no estamos como acostumbrados a... Comibilizados a comer. De hecho, cuando nos las van a comer es como un poquito extraño. Y causas entre las personas como esa curiosidad, ¿no? Pero si todavía no se logra que podamos consumirla, y entonces gran parte de lo que se pesca se va hacia Asia, ¿no? Hacia otras partes del mundo. Entonces, bueno, gracias a esa gran demanda, pues es que algunos estados como Sonora y Baja California pueden exportar y explotar mucho esta especie. Sí, sí se exporta bastante, bastantes toneladas. Toneladas. Oye, y tú que ya la probaste, ¿es rica? ¿Sí la recogí? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque sí, bueno, yo puedo decir que sí, ¿no? Pero la primera vez que la probé también a mí me causó como un poquito de mal gusto, ¿no? Pero fue porque la probamos con recetas que nos daban los coreanos, que nos daban los chinos que venían a consumirla. Pero hace unos años, en el Crip de Guaymas, y con ayuda de algunas universidades anexas a el Itzon, me parece, y también una universidad de Izcaya, prepararon la medusa y adaptaron el sabor de la medusa a sabores como más mexicanos, ¿no? Entonces hicieron ceviche de medusa, hicieron chile relleno de medusa, hicieron taco... ¿No se suena atractivo? Sí, bastante. Hicieron taco como hacen el taco de camarón, capeado y con queso. Hicieron así a la medusa también. Y sabía riquísima, riquísima. Entonces, la medusa tiene esta consistencia como cuarito de... Al menos la que yo probé, porque existen varias especies que se consumen. En México la que se pesca es esta, pero existen otras especies de medusas que se consumen. Entonces, al menos la que yo probé aquí fue... Era riquísima, ¿no? Era riquísima y ya te digo modificada como a mi favorita que fue el chile relleno. Fue muy, muy deliciosa. Entonces, la medusa tiene la practicidad o la... Sí, la facilidad de adaptarse a los sabores que tú le añades, ¿no? Entonces, sí sabe rica. Sí sabe rica. Yo considero que sí. Te digo, a mí al principio no me gustó con este tipo de sabor más adaptado asiático. No tanto, porque fue como un tipo ensalada con salsa de soya nada más. Y ahora que la pruebo solo con salsa de soya, este... No, pues también me gusta, ¿no? Está padrísimo. Ya me acostumbré como al saborcito, pero sí, a mí me parece que sabe muy bien. Ok. Mira, porque hay una pregunta que te hace Pastora que dice que... ¿Qué medidas se le toman a una medusa? Y dice que gracias por la plata. Ah, bueno. Sí. En los artículos, en varios artículos que he leído a nivel internacional, se le mide la longitud de la campana, ¿no? Sin embargo, en donde yo he estado trabajando, que es, te digo, en el CIPNOR, y con la doctora Juana López y en el INAPESCA, con el doctor Cisneros, Cisneros Mata, las medidas que se toman suelen ser diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, algunos le miden la longitud total, que es de la campana hacia los brazos orales, ¿no? Porque esta medusa no cuenta con tentáculos, solamente tiene brazos orales. Entonces, se le mide de la campana hasta los brazos orales. Te digo, en los artículos que vienen a nivel internacional, se les mide la longitud de la campana y que viene, sí, la longitud de la campana que viene siendo desde donde está la medusa, como la parte alta de la medusa, hasta donde termina la campana. Y existen otras personas que les miden de, está así la medusa, bueno, de lado a lado, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que se esté buscando, ¿no? Y también tendrían que definirse como las medidas. Pero sí, en estas dos instituciones las medidas serán diferentes. Y también a nivel internacional, te digo, se les mide la longitud de la campana, que es otra medida que se toma en consideración para esto. Ok. Bueno, pues igual invito a todos los que nos están acompañando, porque si tienen más preguntas para la dejen en los comentarios. Y justamente Jesús Trejo dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hola, Jesús. Ey, me, ¿sabes? Lo que más me gusta de mi trabajo, va a sonar algo sencillo, pero hay dos cosas que me gustan mucho de mi trabajo. Una de ellas es la inmensidad del mar. Amo, amo la inmensidad del mar, el olor del mar, ¿no? Creo que el hecho de que sea inmenso nos hace, por lo menos a mí, me hace entender, me hace saber de lo pequeñita que soy. Y la otra cosa que me encanta es convivir con los pescadores. Aprendes tanto de las personas conviviendo con ellos. Sí. Aprendes mucho conviviendo con los pescadores. Y no solamente en la cuestión biológica, ¿sabes? Porque ellos tienen mucha información que tú puedes aprovechar, ¿no? No solo eso, es la gran cultura, las experiencias que ellos te comparten. Digo, es maravillosa. El poder convivir con los pescadores y el poder estar en el mar son dos cosas que me encantan. Gracias. Y es que además, o sea, los pescadores, como bien dices, aprendes mucho de ellos, porque te desconocen un montón. Y también a veces, o sea, tú también tuviste como que ves el don, ¿no? De comunicarse y llevarte bien con ellos, porque a veces también no es sencillo llegar con ellos. O sea, también, a verles llegar. Sí, es complicado, es bastante complicado. Pero creo que una de las cosas que me ayudó mucho es llegar y aprender de ellos. Creo que eso me abrió mucho las puertas. Sí, creo que eso y como que un poco ser humildes, ¿no? Porque no sentirse más que ellos. Sí, sí, lo valoran mucho. Sí, lo valoran mucho. Sí, te lo digo porque vengo de familia de pescadores, entonces sí, es como el trato, ¿no? De, tú podrás tener esto, pero pues ellos saben, tienen la experiencia, ¿no? Y como dicen, saben, saben más que uno. Te voy a contar algo, digo, ojalá, si me dejas, ¿no? Trabajé con un chico que era, estaba estudiando para ser ingeniero pesquero, pero no terminó. Él era pescador desde chiquito y trabajamos juntos en una temporada. Jesús Javier, por si me ves. Me enseñó mucho, mucho, porque aprendí muchísimo de él. Me enseñó a navegar, bueno, un poco, ¿no? Porque no fue como todo amplio, pero me enseñó en la laguna que estábamos trabajando a navegar. Yo me perdía, cada que íbamos me perdía, ¿no? Entonces me enseñó a ver, a ubicarme en el mar, ¿no? A ver, ubícate, ¿no? Un poco con las estrellas también, pero muy poquito aprendí con él. Y recuerdo una vez que fuimos a otra laguna y que estábamos buscando dónde parar la panga, ¿no? La lancha. Y estábamos platicando y en una de esas me dijo, hey, cállate, silencio. Y yo, como que esté loco, ¿qué le está pasando? Y me dijo, aquí abajo hay almejas. Le dije, no, no es cierto. Cállate, me dijo. Y las empezó a escuchar. Me dijo, es que se escuchan cuando cierran las almejas. No le quise creer. Se bajó, iba acompañándonos un pescador que él conocía. Y bajó y ahí había almejas. Entonces es muy bonito porque justo ir con Jesús, con Jesús Javier, era padrísimo. Aprendía mucho porque venía de una familia de pescadores. Y entonces él me enseñó, me enseñó, trabajábamos con una comunidad, Jackie. Y él me enseñó un poquito de palabras, Jackie, ya, casi no me acuerdo. Y a navegar, ¿no? Me enseñó mucho a navegar. Y eso estuvo bien bonito. O sea, aprender de ellos es muy bonito. Sí, sí, sí. Es como un privilegio, ¿no? Tener la oportunidad de trabajar de cerca con ellos. Así es. Mira, por aquí te dice Daniel Pipo Guevara. Dice, muchas gracias por la charla, Laura. Oye, ¿podrías ampliar un poco más el cómo se preparan las medusas antes de hacer las platillos? Ay, hola, Dani. Sí, claro. Pues mira, creo que es una pregunta interesante porque hasta hace algunos días estábamos hablando, ¿no? Con algunas personas con respecto a comer medusas, ¿no? Hice una encuesta aquí en la ciudad y me comentaban que no, su mayor miedo era comérselas porque pican, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a comer una medusa si pica? Lo que se hace cuando se pescan las medusas es que llevan todo un proceso, ¿no? Una vez que se pescan las medusas, se llevan a una planta procesadora en donde se separa la campana de los brazos orales. Bueno, te mencionaba, estas no tienen tentáculos, ¿no? Al menos los tomólofos no presentan tentáculos. Se separa una de la otra en los brazos orales y, ah, se mantienen, bueno, se enjuagan, se enjuagan con agua, ya sea agua marina o agua dulce, ¿no? Se tienen que enjuagar porque tienen por encima las bolsas gástricas y las gónadas. Entonces, se tienen que sacar las bolsas gástricas y las gónadas y separarse. Tanto la campana como los brazos orales se consumen, ¿no? Ok. Entonces, ambos se tienen que enjuagar para que se puedan sacar estas bolsas gástricas. Y después se llevan a, se procesan en alumbre. Pasado este proceso del alumbre, se tienen que salar. Y las medusas, de ser como tanto urgentes, queda como una pequeña hostia, ¿no? Queda como una pequeña tortillita. Estas se preparan así porque, te digo, se llevan a Asia, ¿no? Pero cuando aquí las vamos a consumir, estas medusas se tienen que hidratar, ¿no? Porque es como si estuvieran con mucha sal, ¿no? Entonces, las tenemos que hidratar porque justo se les quitó todo el agua que contenían para poder ser trasladadas. Entonces, se tienen que hidratar. O sea, la teoría dice que se tienen que hidratar 24 horas antes, ¿no? Yo las he probado con 5 horas de hidratación. Saben muy ricas, ¿no? Todavía, lo único mal es que todavía guardan como ese saborcito a salecita. Pero yo las he probado de 3 a 5 horas antes, hidratadas. Y saben todo muy bien. Y no sé si, bueno, han probado los cueritos que les ponen a los chicharrones, ¿no? Los duros. Así está la consistencia. Entonces, es muy rica. Bueno, te digo, solamente es cuestión, después de que tienen el alumbre, de hidratarlas. Y entonces, sí, ya cuando las hidratas, pues ya a tu gusto, Dani. Ya sabes si las puedes cortar en tiritas o las cortas en cuadritos. En muchos, hay videos de YouTube en donde las cortan en cuadritos. La verdad es que personalmente me gustan más en tiritas, ¿no? Como un poquito, como espagueti. Saben muy, muy ricas. Ok. Creo que ya varios nos antojó probar a las medias. Próximamente. Próximamente todos vamos a comer medias. Oye, y bueno, nos platicaste de esto de trabajar con medias, como es la pesquería, ¿no? Y me dijo que sí está muy explotado, ¿no? Y pues actualmente todavía estás estudiando, ¿no? Especialidad. Sí, actualmente estás estudiando. Cuéntanos un poquito más, Dios. Ah, claro. Mira, pues ahorita me puse, el año pasado me puse a estudiar la especialidad. Y fue una de las cosas con las que te digo que me topé. Porque me di cuenta, creo que estando en el Alto Golfo y en el Golfo de California, es un lugar donde se puede pescar mucho, ¿no? Y es muy bonito. Pero sí me percaté del gran daño que se está realizando al medio ambiente con las pesquerías. Les digo a los pescadores con los que estoy trabajando actualmente, yo sé que es una actividad muy hermosa, ¿no? Y te roba el corazón. Pero lamentablemente la contaminación, el calentamiento global, la sobrepesca, ¿no? La sobreexplotación ha terminado por degradar nuestro medio ambiente. Y sinceramente después de ver todo esto, decidí tomar la decisión de estudiar acuacultura. Porque de alguna manera considero que se podría remediar un poco la sobreexplotación de las especies, ¿no? Entonces, a lo mejor es un sueño un poco loco, pero sí me agradaría poder hacer cultivo de medusas. Entonces, decidí meterme en la especialidad para cultivar, ¿no? Para aprender lo más que se pudiera sobre el cultivo de medusas. Pero cuando fui a la especialidad, todo muy lindo, ¿eh? La verdad es que aprendí muchísimo. La verdad es que es una buena especialidad. Lo único fue que sí me dijeron al entrar, ¿no? ¿Sabes qué lado? Que aquí no tenemos medusas. Sí, tenemos camarón, tenemos pulpo, tenemos peces, ¿no? Caballito de mar, tilapia. Pero no tenemos medusas. Fue, sí, digo, la verdad es que no te desanimas, ¿no? Digo, finalmente lo que yo quiero o lo que yo quería para la especialidad era aprender lo más que pudiera. Porque afortunadamente, junto con personal del CRIP, a Verónica, al doctor Cisneros, pudimos llevar a cabo el, tener pólipos de medusas, ¿no? O sea, afortunadamente pudimos obtener pólipos porque las estuvimos, las estuvimos pescando y las juntamos. Y de repente vimos que ya se estaban reproduciendo. O sea, logramos la reproducción. Y fue ahí, bueno, vimos las, vimos las gástrolas, las mórulas y vimos toda la división de las células. Fue ahí cuando dije, híjole, de esto se puede hacer acuacultura. Y entonces, te digo, lo decido y pues lamentablemente me dicen que no hay acuacultura, pero no me molestó, ¿sabes? Yo lo que quería era aprender. O sea, lo que quería era poder tener las bases para poder después hacer la acuacultura. Porque lo voy a decir sin pena, o sea, sí logramos los pólipos, pero después ya no. Entonces, sí, obtuvimos los pólipos y estuvieron creciendo muy bien. Pero lamentablemente, no me sentí en ese momento preparada. Digo, no lo estuve y los pólipos se nos vinieron un poco abajo. Entonces, consideré en ese momento, en vez de verlo como, ¿sabes? Como un fracaso, creo que vi la oportunidad. O sea, vi la oportunidad, vimos la oportunidad, porque aparte se los conté a ellos. Entonces, oigan, hay que hacer algo, ¿no? Y fue algo bonito, creo que darme la oportunidad de poder estudiar acuacultura para después hacer cultivo medusas, ¿no? Siendo que es una especie que se puede explotar, ¿no? Digo, todavía hay muchas cosas por hacer en la parte del cultivo. Ya sé que se realiza en otras partes del mundo. Y la verdad es que sí, me gustaría poder conocer, ¿no? Y poder hacerlo aquí en México, que ya se hace en México en un laboratorio en Yucatán. Pero no para consumo, solamente es para, pues, para que las tengas en tu casa, ¿no? Como algo. Como yo relato, ¿no? Y es que está padre, porque como bien dices, o sea, es como darle, no decir al pescador, pues, ya no pesques porque, pues, es su manera, ¿no?, de mantenerse, sino tú llevarle soluciones. De, ok, ya no pesques tanto, pero mira, te traigo esta solución, ¿no? Vamos a cultivar las medusas. Así es. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, darle esta alternativa. Te digo, creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero, bueno, vamos a investigar qué es lo que se puede realizar. Sí, eso está, poco a poco. Así es. Mira, te pregunto, Carlos, ¿cuántas especies se consumen o que si es solo una especie? No, son bastantes especies. Entonces, hasta hace algunos años eran 12, hicimos una revisión hace no mucho y eran alrededor de 16 especies. Y en varias partes del mundo, porque aparte 16 o 18, me parece. Porque, bueno, hay países en donde no se consume, como aquí en México, ¿no? Pero que ya vimos que hay una gran explotación. Entonces, al principio se pescaban solo en Asia y ahorita hay varios países que también empezaron a realizar pesquería con otras especies. Entonces, fíjate que, bueno, viene a la pregunta, no todas las medusas se consumen. Solamente las del orden risostome, ¿no? Son las únicas que se pueden consumir y te digo, son alrededor de 16 o 18. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Y a lo largo de tu vida, como bien lo dijiste, te has topado, ¿no? Con momentos buenos, malos. Pero para ti hasta ahora, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Esa, poder, fíjate que no estábamos esperando reproducir medusa. No lo estábamos esperando. Cuando vimos que empezaron a liberar gónada, comenzamos a poner pedacitos de red, comenzamos a poner portaobjetos y los sacamos inmediatamente del agua. No, no inmediatamente, pero empezamos a sacar muestras del agua. Cuando las vimos bajo el microscopio, porque justo veíamos que era como diamantina, ¿no? Se ve como diamantina la gónada de medusa. Cuando la pusimos bajo el microscopio, vimos que eran los ovocitos que se estaban desarrollando. No lo estábamos buscando y lo logramos. Creo que fue de varias una de las satisfacciones más bonitas que hemos tenido Verónica y yo, porque en ese momento nos sentimos increíbles. Estábamos derrotadas. Nuestro trabajo era de 7 de la mañana a 6 de la mañana a 3 de la mañana, porque todo el tiempo las estábamos checando, ¿no? Todo el tiempo las estábamos observando y viendo. Estábamos derrotadas, eran 3 de la mañana aproximadamente, 2 o 3 de la mañana. Y ver cómo se estaban reproduciendo y que se estaba dando lugar el cigoto. Híjole, no. Nos maravillamos. Creo que fue una de las experiencias en ese momento más bonitas. Ok. Qué bonita esa experiencia, ¿no? Que pudiste vivir. Gracias. Mira, Viviana te pregunta que si te ha tocado ver de cerca cómo se realiza el cultivo de ornato. ¿De medusa? No. Ah, bueno, sí. Ah, yo me entiendo. Sí, sí, sí. Lo logré ver muy poquito. Bueno, lo hicimos un poquito nosotros y, bueno, en el Cipnor ya tienen desarrollado, ¿no? El cultivo. No como tal de ornato, pero así ya se está realizando. Sí me ha tocado ver un poquito acerca de eso. Muy poco. Ok. Ok. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que están conectados, que si tienen más preguntas con Lau, aprovechen estos minutos que todavía tenemos con ella. Mientras tanto, Lau, me imagino que, pues, hay un montón de súper científicos, ¿no? Que se dedican internacionalmente, ¿no? A este estudio de medusas y también mexicanos. ¿Por qué no? Aunque son poquitos, pero también los hay. Pero tienes así como tu lista, ¿no? Con esas personas que te gustaría colaborar en algún momento. Sí. Bueno, mira, afortunadamente logré colaborar con la gente aquí en México que yo quería, ¿no? Te digo, una de las personas con las que colaboré y que sacamos un artículo apenas hace unos meses fue la doctora Juana López, ¿no? Con la que estoy profundamente agradecida. Y también otra de las personas que colaboré fue con, bueno, no, más bien trabajé con él, fue el doctor Cisneros Mata, ¿no? En el CREAP de Guaymas. Pero, pues, sí existen personas a nivel internacional que me gustaría colaborar. Y, bueno, una de ellas también, trabajar, hacer una test con el doctor Morandini, y, híjole, sería algo bien maravilloso, con Lucas Brods en Canadá. Me encantaría poder trabajar con él. Y existe un doctor en África, en Sudáfrica, que trabaja con esas especies. Y sí me gustaría realizar algo con él porque hace ecología. Hace ecología. Estuve investigando un poquito acerca de él, y me parece que hace cosas bien padres. Entonces, me gustaría estar con él. Claro, que ya en parte de pesquerías existe otro doctor en Japón. Pero, híjole, sería lo máximo poder estar con él. Y sí, y sí, huye. Te vas a ir hablando que allá sí se las comen y todo. No, no, no. Un día. La verdad es que sí, Lau. Oye, y, pues ya nos dijiste, ¿no? Como que ciertos lugares hay de, ah, en Sudáfrica y Japón. Pero, ¿hay algún otro lugar donde te gustaría ir? Claro, buscarme tú. ¿Otro lugar donde me gustaría buscarme? Yo me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Bueno, ya sé que todos decimos que a Australia, ¿no? Sí. Es nuestro sueño americano es ir a Australia. Es el sueño americano. Sí, sí me gustaría mucho ir a Australia. Y creo que allá tienen una tecnología muchísimo, muy avanzada para poder estudiarla. Poder ir a Australia sería algo bien padre. Y, bueno, voy a insistir con Japón. Porque además allá hay un acuario de medusas y me encantaría poder entrar a ese acuario. Ah, esto ya. Mira, pues ahí está el tour. Primero en Japón y después te vas a Australia. De hecho. Sí, estaría súper padre. Sí, y ves, bueno, que no solo está la doctora. Bueno, la doctora Jacobson, mexicana, que trabaja con medusas. Entonces ya tienes una colega. Ahí pueden hacer colaboraciones juntos. Sí, así es. Estaría padrísimo. Ay, qué bonito. Ya verás que sí lo logras, ¿no? Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado que nos ibas a compartir? ¿Me estrafas con medusas o cualquier otro? ¿Anecdota chistosa o curiosa con medusas? Chistosa. Sí, hay. Sí, se van a reír mucho de mí. Algún momento, en algún momento, pensé que sería buena idea tener medusas de mascota. Y pues claro, yo vivía cerca del mar. Entonces, de las medusas que capturábamos, agarré unas pequeñas y me las llevé a mi casa. Entonces, parecía, tenía un amigo, Héctor, Héctor, me digo Héctor, que nos íbamos a la playa seguido. Y bueno, a Héctor le daba mucha risa porque pues Héctor me prestó, y vivíamos los dos en Guaymas, ¿no? Héctor me prestó su bicicleta para ir a poder pasear a mis medusas, ¿no? Porque no sabía yo cómo alimentarlas. Bueno, yo apenas iba indiciando en eso, ¿no? Héctor me prestó su bicicleta para yo transportar mis medusas en mis frascos y poder llevarlas al mar a que comieran, ¿no? Te digo, yo estaba muy joven, la verdad es que todavía no me adentraba bien a esto, pero era muy chistoso verme a mí y ver a Héctor con la bici y cargando unas medusas por el, pues sí, por el pueblito. Y, ay, ¿qué traes, no? ¿Y a qué las pones? ¿Y a qué les lleva? Sí, la verdad, disculpenme por eso, pero sí, todavía no sé en qué estaba pensando. Bueno, final, las medusas se murieron porque obviamente lo que yo les daba no les alcanzaba para comer, pero sí, sí, lo siento, sí, no, no me excuso, pero sí, así empezó todo. Ya aprendiste, ¿no? No, ya les damos otras cosas, ya aprendí a darles otras cosas, ya aprendí a darles de comer, ya aprendimos a cultivarlas, aprendimos a trabajarlas, darles de comer y todo, digo, ya no se me han muerto. Oye, yo tengo una duda, eso de lo de las pesquerías de las medusas, ¿tienen algo? Bueno, sí, ¿con qué las pescan? ¿Tienen una red especial? Todos hemos visto boba esponja, ¿verdad? Entonces, no es mentira. A ese tipo de red, es una red cuchara, les decíamos allá, pero la forma correcta es una red scoop, es justo una red como la que tiene boba esponja, que es como una cucharita, por eso muchos le decimos red cuchara. Y, este, es bien importante saber que esta pesquería no tiene y no lleva consigo pesca accidental, ¿no? Una de las cosas que más les preocupan ahorita a las personas, sobre todo cuando les preguntas y cuando les ofreces un producto como este y que viene del mar, es su preocupación, y qué bueno, ¿no? Su preocupación con respecto al medio ambiente y si no tiene consigo fauna de acompañamiento. Bueno, la pesquería de la medusa no tiene consigo fauna de acompañamiento porque es pescada, por lo menos aquí en México, con redes scoop, ¿no? En el Alto Golfo de California es diferente, pero muy poco porque con la red, con una, con una red, nosotros las atraemos hacia nosotros, pero con la misma red scoop o con la misma red cuchara la vamos sacando. Entonces, no hay pesca accidental. Creo que esa es una pregunta muy importante porque a veces las personas consideran que toda la pesquería está satanizada, ¿no? Porque tiene consigo fauna, pero no es así. Entonces, sí, es una red como la de boba esponja con la que, pues, vas capturando a la medusa, ¿no? Esta creo que es una pesquería muy noble porque además la red tiene consigo su, su abertura de malla. Entonces, la misma abertura va excluyendo a las medusas más pequeñitas, ¿no? Entonces, las medusas pequeñitas que entran salen por la misma abertura de malla. Entonces, está muy, muy padre. No es, no es, no agarras cualquier cosa. Pero sí, ¿qué? Sí es una red scoop o una red cuchara. Es muy importante saber. Bueno, ya estamos llegando al final de esta gran charla que tenemos tenido sobre medusas, la pesquería y demás. Pero antes, este, algún consejo que les quieras dar, no sé, los que quieran trabajar con medusas en algún futuro a dedicarse a las pesquerías. ¿Qué les puedes decir? Creo que, creo que, creo que mi consejo va más como general, ¿no? Bueno, si quieren trabajar con medusas, búsquenlo, ¿no? Y con cualquier tipo de sueño, no desista. O sea, búsquenlo, enfóquense a la idea que tienen. Y búsquen las alternativas con las que puedan trabajar. Muchas veces, el poder irme, el irme de mi casa, para algunos amigos fue, para algunas personas que conocí fue, como, no, ¿y qué vas a hacer allá? Y, ¿no? Y luego que, híjole, trabajar en sí biología y estudiar biología, bueno, creo que ambas lo sabemos, es bastante complicado el que ir, ¿de qué vas a trabajar? ¿y qué vas a hacer? Quiero decirles que el enfocarnos hacia lo que queremos, buscar la manera de realizar las cosas que queremos hacer, es la forma en la que se realizan o se cumplen los sueños, ¿no? Creo que cuando haces algo con gusto, creo que cuando haces lo que te gusta, los sueños se van cumpliendo poco a poco. Entonces, mi consejo sería, que no abandonen lo que les guste, ¿no? Muchas veces me he enfrentado al, no vas a tener dinero, de qué vas a trabajar. Mi papá, ¿no? Medusas y eso, ¿con qué se comen? ¿no? ¿No? ¿Qué vas a hacer, no? Y cuando, sí, ¿de qué vas a vivir? Cuando le mandé las fotos de toda la industria en Sonora, de todo lo que se envía a Asia, me dijo, creo que sí, creo que sí puedes tener trabajo de esto, ¿no? Uno de mis primeros trabajos fue con medusas y se hace aquí, se hace en México. No siempre, muchas veces queremos irnos a otros lugares, ¿no? Muchas veces queremos aventurarnos. Sí, está bien, váyanse, busquen, investiguen. Pero también aquí se pueden realizar y hagan lo que les gusta con todas sus fuerzas y con todo lo que tengan. Aferrense a sus sueños, no desistan, porque al final, cuando tú haces lo que te gusta, siempre hay alguien que te tiende la mano, ¿no? Y siempre hay trabajo para ti. Cuando es lo que te gusta, siempre va a haber trabajo. Así es, es un gran consejo, como dices, dedicarse a lo que se gusta, no lo que nos apasiona, porque luego, muchas veces por, no sé, otras oportunidades, otros caminos. Luego no nos disfrutamos, no hacemos bien las cosas y lo que tú dices es importante. Siempre habrá personas, ¿no?, que te ayuden y que puedas cumplir tu sueño. Y mira, por aquí tienes muchas felicitaciones de que, un Depp que dice que te quiere felicitar porque se te nota el amor por tu trabajo, que nunca lo pierdas. Daniel Robles dice, felicidades prima, es una una de escucharte y verte. Hola, Dani, gracias. Daniel Tipo Guevara dice, ya que hablas de la producción, ¿qué tan importante es la pesquería de medusa en cuanto de rama económica en México? Es muy importante. Una de las, fíjate que hace algunos años la pesquería de medusas no estaba considerada. Es más, los pescadores pensaban que, híjole, intervenía en su trabajo porque, claro, salían los blooms de medusas y eran bastantes, ¿no? Entonces, no podían pescar los pescadores por tanta medusa que había. Entonces, no era tan importante y la pesquería era muy pequeña. Hoy en día, la pesca de medusas en el estado de Sonora es la tercera pesquería más importante del estado y es una de las más importantes en el país. Además, déjame decirte que, gracias, Dani, por la pregunta. Además, déjame decirte que es una de las pesquerías que justo los pescadores cuando tienen una, viene la, viene, perdón, hay una veda en ese momento. Entonces, con otra especie. Entonces, viene la pesca de medusas a poder reemplazar este recurso. A compensar, ¿no? Compensar esa veda con lo que se saca de este recurso. Sí, hoy en día es una pesquería muy importante. Y en el estado de Sonora es la tercera pesquería más importante después de la sardina y el camarón. Bueno, mira, qué importante conocer y saber sobre eso. Pues hay muchos que lo desconocíamos. Pues muchas gracias a los que nos has platicado un poco sobre esto. La pesquería de medusas es muy importante. Y no sé, creo que aún hay un montón de dudas y preguntas, pero por el tiempo estamos llegando. Bueno, pues al final quizás tengamos una segunda parte de este tema, pero igual si se quedaron con dudas o quieren conocer más acerca de las minutas de la pesquería y demás, pues ya saben que se pueden acercar a ti para que les ayudes a resolver estas dudas. Y pues a mí no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado esta tarde, el que nos hayas platicado sobre ti, tus proyectos, todo esto de las minutas de la pesquería, que es muy importante que todos conozcamos. Y pues te deseo mucho éxito en todo lo que venga. Que sigas con esa pasión por ese, que se te desborda por las minutas. Así que mucho éxito y gracias. No, gracias a ustedes y gracias a ti, Gio, por invitarme. Me siento muy halagada con tu invitación. Muchísimas gracias. Es un placer haberte tenido aquí, la verdad. Y pues también agradecer a todo el público que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias. Si quieren volver a ver la entrevista de Lau, se queda guardada en los IGTV y en un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube. Y pues yo los espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Muchas gracias, Lau. Que te vayan muy bien. Saludos. Gracias, Gio. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.